Tu boquita 1, 2, 3, 1 Dame tu boquita, dame la bien loca Yo la necesito, dame, 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 dame esa boca Dame tu boquita, dame la bien loca Yo la necesito, dame, 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 dame esa boca Dame esa boca Dame esa boca Yo siento tus manos, me tocan despacio Tu cuerpo, mi cuerpo, venga para acá que no la voy a matar Quédate conmigo aquí, dame tu boquita así Yo la quiero, yo me quedo, mami, junto a ti, yeah Dame tu boquita, dame la bien loca Yo la necesito, dame, 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 dame esa boca Dame tu boquita, dame la bien loca Yo la necesito, dame, 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 dame esa boca Dame esa boca Dame esa boca Dame esa boca Tus labios, tus labios, tus labios, tus besos, recorriendo todo mi cuerpo Contigo, yo siento que mi mente ya está enloqueciendo Quédate conmigo aquí, dame tu boquita así Yo la quiero, yo me quedo, mami, junto a ti, yeah Dame tu boquita, dame la bien loca Yo la necesito, dame, 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 dame esa boca Dame tu boquita, dame, dame la bien loca Ay, qué loca Yo la necesito, dame, 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 dame esa boca Dame esa boca Dame esa boca Dame tu boquita, dame, dame la bien loca Ay, qué loca Yo la necesito, dame, 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 dame esa boca Dame tu boquita, dame la bien loca Yo la necesito, dame, dame, dame esa boca Dami, damela Ya, damela Dami, damela Dame, 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 dame esa boca